Epa, yo tengo un jugador ahí atrás No sé si lo puedo matar desde aquí Ya, déjame bajar y continuamos hablando porque esto creo que es una muerte fácil Y podemos testear de buena vez la escopeta No, se me va Jeje, excelente, bueno, testeamos ahí entonces la escopeta Bienvenidos una vez más al canal, estamos en el primero video del día de hoy Vamos a estar subiendo dos y quería arrancar el día simplemente testeando una de las nuevas armas en el VR En los próximos días voy a estar dedicando por lo menos un video al día testeando o las nuevas armas O también aquellas que sufrieron algún buff o algún nerf Y vayamos viendo si realmente vale la pena ahora o utilizar algunas que antes no tenían mucho apoyo dentro de la comunidad O aquellas que eran muy populares ahora que fueron nerfiadas como quedaron En este caso vamos con la HS2126, es una escopeta que no es nueva dentro del juego Aunque el título que les voy a estar colocando a este video va a ser algo así como que la nueva HS en el Battle Royale Y es que es una de las dos armas que incluyeron en el VR para darle un poquito de frescura al juego Entonces vamos a probarla, vamos a hacer una partida completa con ella Y vamos a ver cuál vendría siendo su verdadero potencial Es una escopeta rápida, es una escopeta muy interesante y espero sus comentarios entonces al final del video Sin más que decir arrancamos con el gameplay Estamos entonces aquí en la plataforma, más de solamente a un jugador Eso probablemente, a ver, no puedo subir acá, ahí estamos Siempre he visto por acá porque a veces hay un camperito que no lo veo en los paneles solares Y lo bueno de acá, ya había jugado una partida anoche Y aquí sale la nueva escopeta, ya la tenemos Entonces ya saben, la misma escopeta, o mejor dicho El mismo calibre de escopeta que las otras dos La nueva HS Y... ¿Escucho a alguien en el helicóptero? Aquí viene alguien, ya va Se va a bajar Oh, se salvó Oye, que sobre tienen algunos Se salvó, pero de milagrito Eh, ni modo Entonces, le estaba diciendo que Vamos a jugar con la nueva HS La tengo abajo donde pongo Eh... La pantalla, o la cámara mejor dicho En la pantalla Y yo creo que voy a ir con la AK-117 Pero vamos a hacer este combo en esta oportunidad AK-117 Y el video, por supuesto, va a ser dedicado A la nueva HS Punto a considerar Que el arma sale aquí Directamente en esta plataforma Y segundo punto a considerar Y ojito Mucho ojito con esto Vean como le podemos equipar Los tres accesorios Si queremos Los tres accesorios que le podemos colocar A la escopeta En esta plataforma Salen en legendario Epa, yo tengo un jugador ahí atrás No sé si lo puedo matar desde aquí Ya, déjame bajar Y continuamos hablando Porque esto creo que es una muerte fácil Y podemos testear de buena vez La escopeta No, se me va ¡Excelente! Bueno, testeamos ahí entonces la escopeta De una sola vez desde el inicio Oye, estuvo genial Me gustó mucho Epa, tengo a alguien más acá Ahí estamos, listos Listos Perfecto Y bueno, llevamos un par de muertes ahí Sin ningún problema Tuve suerte De que el jugador se quedó atorado Acá en la piedra Y por supuesto Lo menos que se esperaba Es que yo me iba a lanzar a su espalda Les comentaba Mientras vamos por aquí Viendo hacia dónde nos vamos Que pueden equipar Entonces tienen El cañón legendario Como están viendo allí Tienen el cargador legendario Y tienen también Si consiguen En la plataforma Dos empuñaduras legendarias Le pueden colocar una A la escopeta Y otra Se la pueden colocar A su arma primaria En este caso Yo tengo la AK-117 De verdad que Con ese plus En esa situación Nos podemos bajar de la plataforma Con la nueva escopeta Pero a todo dar Y yo creo que eso Es un punto muy, muy considerable Tengo otro jugador allá No sé si le pueda matar Porque está muy lejos Déjame acercarme mejor Nos mantenemos la vista Detrás del árbol Para que no me vea Ahí llegó el dron A ver si lo puedo Aprovechar que estaba de lado Y lo terminé de eliminar Mira, tiene la nueva UL Que esa la vamos a estar probando En otro video Vamos a concentrarme En la HS Ese creo que era un bot No sé O capaz era un jugador Que no se dio cuenta De que estaba a sus espaldas O de lado Pero vieron allí Más o menos el potencial Ya eliminamos a dos jugadores Tiene ráfagas de disparos Muy rápido Ustedes probablemente Los que estuvieron bastante activos En el modo zombie La habrán utilizado bastante Sobre todo En la caja En la caja de armas aleatorias Por lo general Era un arma Que nos salía bastante Esta nueva HS Ahora Está además decir Que esto no es un arma Para enfrentarte a un jugador Aquí tenemos a otro Me van a lanzarme a su espalda También porque La gente nunca se espera Que le caigas así Por detrás Ahora Les comentaba Que está además decir Que esta arma No es para enfrentarte A un jugador A menos que sea Un enfrentamiento Muy muy cercano Y aquí no paran De salir los jugadores Así que vamos a concentrarnos Este tampoco me vio No, si me vio Cuidadito Porque me dispara Ahí está Ahí estamos En la cabecita Perfecto Me tenía ventaja Porque estaba detrás De la caja oculta No sé Pero apuntamos bien Bueno No me dejan aquí Decir lo que quiero explicar Pero Les comentaba que A menos que sea Un enfrentamiento Muy muy cercano No sé En un edificio O algo así Y viene otro más Vamos a ver Otra vez la capacidad De la escopeta Damos uno No, le pegué solamente Dos El tercero se me fue Lo terminé de eliminar Con la AK-117 Ahí se me movió El jugador Y entonces La tercera ráfaga No se la pude dar Y ese vendría siendo El aspecto negativo Que es un arma Que entre ráfagas Pasan como que Medio segundo Que un enfrentamiento Directo Contra un buen jugador Que te descargue Una AK-47 O el cargador De una buena arma En el pecho Vas a perder El enfrentamiento Uno versus uno Entonces Que es lo que les quería decir Que si es un enfrentamiento Muy cercano Y las ráfagas Se las vas a dar En el pecho O en la cabecita Sin ningún problema Perfecto Pero el resto Es un arma complementaria Ok Tienes un enfrentamiento Uno versus uno Y de repente Te quedas sin balas Y la mayoría De los jugadores Sobre todo Los jugadores Que son nuevos Aquí viene otro más Cuando se quedan sin balas Lo que hacen Es esperar A que recarguen Eso puede pasar Porque tienes un arma Como No sé Un lanzacohetes O tienes un franco De secundaria Y no puedes hacer nada O son jugadores Que realmente Se mueven mucho Pero esperan A que el arma primaria Recargue En este caso Si te quedas sin balas Cambias a la segunda arma Que vendría siendo la HS Y revientas 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 Porque Vieron allí Incluso el primero que maté Y aquí no para El salir jugadores Ay que mal corrido Vamos A ver que el hace aquí humo ¿Dónde están? Uy 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 Pero Terminamos de matar A esos dos jugadores Oye Que cantidad Otro más A la verga Bueno Otro más Ya llevo 11 Que cantidad de jugadores Están apareciendo En este punto Me imagino que Mucha gente Queriendo mejorar Su habilidad Bueno Fantástico Y ahora Si se me olvidó Que es lo que estaba diciendo Pero creo que ya A nivel general Han visto más o menos El potencial del arma Ya la vamos a probar más Todavía queda mucha partida Apenas estamos llegando A la mitad Así que estamos Con mucho Mucho potencial De prueba Quedan 38 Llevamos 11 bajas Yo me voy a ir de acá Yo creo que No deberían aparecer Más jugadores Sobre todo porque El área O O la zona Está muy cerquita Del lado izquierdo Vamos a quedarme Unos par de segundos más Y listo Ahora Según lo que he estado probando Es un arma Preciosa Es un arma Que revienta Es un arma Con un poder Increíble Pero Una vez más Como arma secundaria Te enfrentas a un jugador Te quedas sin balas Cambias a la HS Le lanzas Un par de ráfagas O capaz con una sola ráfaga Como el primer jugador Que maté Y lo terminas De reventar Y ya Y te llevas el triunfo O te llevas el duelo Uno versus uno Pero facilísimo De esta manera por acá Así que Vámonos yendo Sobre todo porque Estoy bastante lejos De la zona Vamos a ir saltando De montaña en montaña Metemos aquí La super velocidad Y bueno Ya hablamos bastante Y ya estamos entrando A la A la sección difícil De la partida Así que Vamos a prestar Mucha atención Porque aquí Si tengo que Escuchar los pasos Y Y no manquear Para ver si podemos Llevarnos un triunfo O por lo menos Quedar en el top 3 Para subir una Una buena partida Al canal Y Ustedes me dirán En los comentarios Que opinan De esta nueva HS En el VR Creo que si me voy En el A la zona A la zona Rápido Vámonos Casi me agarra la zona Vámonos aquí Mejor en vehículo Más rápido Alguien viene por ahí A la briga Me pasó un jugador Por el lado izquierdo A mi no me gusta Este 4x4 Porque Esto es lo que pasa Lo estaba reventando Con la mente El pensamiento Que no me gusta Ese 4x4 Porque se voltea Muy fácil Y uno Recibe daño No importa Ya nos metimos En la zona Que era lo más importante Vamos a curarnos Aquí la vida No importa Que nos agarre la zona Un poquito Manteniendo la vida Lo más que se pueda Porque estamos En el último tercio De la partida Igual tengo Mucha adrenalina No pasa nada Recargamos aquí La HS Que no la había Ah mira Aquí tengo ahí Perfecto Una muerte fácil De espalda A ver Se me acaba de escapar Un jugador por acá Que creo que se está Enfrentando a otro más No tengo la super velocidad Así que creo que Se me va a escapar O ya lo mataron Si Lo mató Este que está aquí arriba Un franco allá arriba Así que vamos a movernos Y ese franco Me quitó El jugador Que yo estaba Persiguiendo No importa Vamos a meternos aquí abajo Lástima que me Aquí tiene muy buena altura Me reventó la ropa Ahí se ve la cabecita Vamos a curarnos la vida Creo que no tengo jugadores Ni a mi izquierda Ni a mi derecha Igual mucho cuidadito Ah mira Si A la verga Menos que estoy Super pendiente De los pasos Y el franco Que estaba arriba Se fue Ok Entonces vamos a aprovechar Que no me está viendo Y vamos a ir Metiéndonos en zona Porque estoy un poquito lejos Que hay solamente 11 enemigos Con quedar en el top 5 Ya estoy contento Para subirle al canal Y ahorita voy a ver Si puedo probar Un par de veces más La HS Para ver su potencial No paramos de movernos Porque no sé En donde está el franco Realmente a mis espaldas Ok Quedan 8 jugadores Ya nos metimos en zona No tengo O por lo menos no había nadie A la izquierda Ni a la derecha No había nadie Por ningún lado No paramos de movernos Porque no tengo Ni la menor idea De donde está el franco Que me está disparando Desde arriba De la montaña Así que Movimiento Absoluto Voy a irme a este drop Me lo voy a mover un poquito acá Porque Mi escudo Con un par de balazos Ya se me rompe Y un enfrentamiento Al final Sin escudo Ok Ahora estoy un poquito más Como que tranquilo No veo a nadie En la montaña Por allí en el fondo Creo que no hay nadie Por detrás todavía Es probable que esté el franco Que me estaba disparando Lo que pasa es que Bueno No sé si ya habrá muerto O se estará moviendo de posición Pero realmente No sé si a mis espaldas Venga un jugador Solamente quedan cinco Ahí hay alguien Pero está demasiado Demasiado lejos Y no tengo mira Yo siempre juego Con la punto La punto rojo Y con un franco Estaba jugando con un franco Últimamente Pero para mostrarles Entonces la HS Ahí está el franco Es que lo venía diciendo Lo venía diciendo No sé a dónde está el franco Y sigue vivo Por eso es que no me paraba De mover Pero ahora sí lo voy a matar Porque estás a mi misma altura Ahora sí te voy a buscar Agarro el otro chalequito Aquí al tres Tengo un jugador aquí arriba Ya te vi Metido en la En la choza Tengo el franco A mis espaldas Que lo iba a matar Pero me di cuenta Que tenía a este jugador En la choza de frente No nos paramos de mover El franco no nos da Así que no es demasiado Buen jugador Y tengo a alguien Acá en la choza Y aquí creo que vamos A probar la HS Lanzamos el drone No está dentro Voy a estar afuera Salió corriendo En vez de enfrentarme No hay ningún problema Ven acá Ahí estamos Perfecto Lo agarramos por la espalda Y todavía falta el franco Ese franco Que estaba allá arriba El mismo Que increíble Pero está bien Tiene una .50 Así que tenemos que tener Mucho cuidado Porque nos puede reventar Quedan solamente Tres jugadores Vamos a ver Si podemos matar Por lo menos uno más Allá viene el franco Bueno no sé Creo que es el franco Ahí lo matamos Perfecto Y tengo A otro jugador Del lado izquierdo ¿Esos son zombies O un jugador? Creo que los zombies Son del lado derecho Y hay un jugador Detrás de la piedra No estoy muy seguro Quedan solamente Amigos Dan acercamos un poquito más Definitivamente Ese que vaya es un jugador Ahí le pego Un poquito de tiros Se me complica bastante Con la mira Punto rojo Y ya Hubo un enfrentamiento allí Así que estamos En el final de la partida Solamente queda Un jugador Un jugador 16 muertes Vamos a ver Si la podemos ganar Quiero ganarla Con la HS Vamos a ver Ahí está detrás Del otro drop Amar se la puede jugar Con la HS A ver A ver A ver Casi me mata Mira acá Mira acá Venga Yeja Ajá Les dije que iba a ganar La partida con la HS Les dije que iba a ganar La partida con la HS Me la jugué Me la jugué Y me la jugué muchísimo Incluso el otro jugador Me debió haber eliminado Nos reventamos el escudo Los dos Yo quedé con poquita vida Él quedó con poquita vida La diferencia fue que Él trató de huir Y yo Simplemente lo fui a buscar Punto negativo Como están viendo allí Definitivamente la HS No es un arma Para un enfrentamiento Uno versus uno A menos que sea Prácticamente a quemarropa Entras a un edificio Subes al segundo piso De un edificio Y sabes que te vas a encontrar A alguien prácticamente A medio metro de ti Entonces una HS Revienta De resto Un enfrentamiento como ese Que había como unos Tres metros de distancia O un enfrentamiento Más largo que eso Realmente no vale la pena Porque los jugadores A este nivel Se mueven mucho Y si Le puedes pegar Las ráfagas en el pecho Pero si fallas solamente Una ráfaga Prácticamente estás muerto Bueno al final Nos llevamos De 16 jugadores Así que fue una muy buena partida Me la jugué realmente Simplemente para que el video Quedara divertido Y probara al final Una vez más La HS Pero si en ese enfrentamiento Yo hubiese Utilizado la AK-117 Y me hubiese quedado Sin balas Y luego cambio A la HS Reviento el jugador Y yo creo que ese es El verdadero potencial De esta escopeta Me gustó muchísimo Me encantó No sé qué opinan ustedes Creo que es un arma Espectacular Para tenerla como segunda De ahora en adelante Yo creo que voy a estar jugando O con la .50 O si no voy a estar jugando Con la escopeta HS Con la que me encuentre primero Y realmente Cualquiera de las dos Van a ser una opción Excelente Para combinarla Con una AK-47 Una Type-25 Una AK-117 El arma de su preferencia Que tengan como primaria Espero todos sus comentarios En la parte de abajo A mi particularmente Me parece que está Muy pero muy bien De igual manera Hay que desearla Bastante Para ver cuál vendría Haciendo su potencial real Y esa es la primera parte Que la estoy utilizando Todavía tengo que Como que acostumbrarme a ella No olviden compartir si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Esta noche familia Hasta luego